Dulceita y Alba Paul han anunciado este martes la noticia que sus seguidores llevaban mucho tiempo esperando van a ser madres. Aida Domenech, que nunca ha ocultado sus deseos de formar una familia y que en los últimos meses ha dejado entrever que su maternidad podría estar más cerca de lo que pensábamos, está embarazada de su primer hijo. Y como no podía ser de otra manera, lo ha compartido pletórica en sus redes sociales con un carrusel de imágenes en las que enseñando la primera ecografía de su bebé, ha presumido de su por el momento inexistente barriguita. Tus mamis te esperan con muchas ganas. Han escrito en sus perfiles de Instagram las influencers que en las instantáneas del anuncio más especial de sus vidas transmiten felicidad y amor a raudales. Una gran noticia que llega un año después de que la pareja que se separa en 2021 al no solucionar la crisis que atravesaban hace un tiempo, decidiese darle una segunda oportunidad a este verdadero amor. Y la propuesta no les ha podido salir mejor, ya que más enamoradas que nunca han celebrado varias cosas en los últimos meses, se han comprado una casa en Madrid que todavía está en construcción, se han mudado a un piso más grande en la capital y por último y más importante, van a cumplir su sueño de convertirse en mamás.